Eh gordito, acabo de aplicarme esta mascarilla y mientras trabaja, ¿quieres ver una película? Sí, ¿por qué no? A ver qué hay en demanda. ¿Qué tal Titanic? Otra vez, no creo que nada haya cambiado desde la última vez que lo vimos. Siempre me dices que no. Y tú raramente quieres ver las primeras que surgieron. Pero, ¿ok? Nunca hemos visto qué pasó ayer. Raúl, no quiero ver una comedia. ¿Qué tal un suspenso? Acabamos de ver Borat. ¿Y ahora no te gustan las comedias? Olvídate. Creo que esta es buena. ¿Qué piensas del depredador? ¿Qué? ¿Quién piensas que soy yo? Josefina. Exacto. Soy fina. Lo dice en mi nombre. Ok. Pero estoy seguro que a menudo ves programas de basura. Las Kardashian no son basura. Y yo no estoy segura que tú sepas de lo que hablas. Ok, Josefina. Entonces, ¿qué opinas del hombre araña? Ay, otra de superhéroe. ¿Cuántos años tienes, Raúl? Ok. Entonces, Titanic. Oh, sí. Buena idea. Más cerca que una mula. Ah, no soy cerca. Simplemente nunca me rindo.